Ya lo sé, me estoy volviendo loco Ya lo sé, me estoy volviendo loco, loco Lo sé, me estoy volviendo loco, loco Ya lo sé, me estoy volviendo loco, loco Lo sé, me estoy volviendo loco, loco Lo sé, me estoy volviendo loco, lo sé Me estoy volviendo loco, lo sé Me estoy volviendo loco, lo sé Me estoy volviendo loco